Bueno, por suerte hemos tenido ya una baja en la cantidad de casos positivos, viene bajando desde ya hace una semana. Esto, bueno, es una buena noticia, pero esto ha sido posible gracias a la gran cantidad de testeos que se ha hecho y por otro lado también, a ver que la gente haya tomado conciencia y la verdad que ha actuado bastante bien, porque indudablemente que eso ha sido lo que ha colaborado para esta baja en los casos. Así que, bueno, lo que sí queremos pedirle a la gente que ante cualquier duda, ante cualquier síntoma, siga acudiendo al centro de testeos. Nosotros tenemos previsto hacer un nuevo identificar, que lo sí va a hacer en la zona de la bodega, ahí en la salita de salud, en la salita de luz de vida. Lo hemos suspendido por ahora, porque la verdad que son muy pocos la gente que hoy se está testeando en estos últimos días, pero eventualmente si llega a haber un elevamiento de casos, bueno, estaríamos haciendo un identificar en esa zona. Así que, bueno, pedirles a toda la población que nos sigamos cuidando, indudablemente que las medidas han sido efectivas, la gente se ha cuidado, el hecho de bajar los horarios de atención y generar, digamos, la suspensión de algunas actividades ha sido positiva, porque, bueno, hemos podido ver una baja de casos no solo aquí, sino también en la región. Así que, bueno, ojalá que esto lo podamos sostener, porque, bueno, vamos a tener de cualquier forma algunos días más de presión sobre el sistema sanitario, ¿no? Porque los casos altos que ha habido en la semana anterior, indudablemente que se ven reflejadas en las internaciones que puedan venir durante esta semana y la semana que viene. Eso lo hemos conversado ayer con la gente del Ministerio. Así que, bueno, por favor, pedirle a la gente que cuanto a cualquier duda siga acudiendo. Nosotros hemos ampliado el horario de testeo, que es hasta las 14 horas, se ha agregado el día sábado, también hasta el mediodía. Así que, bueno, es importante que la gente se pueda testear y pueda sacarse las dudas, porque eso, indudablemente, que corta la cadena de contagios.